¿Y este define? Claro que sí, aquí estamos en vivo, mostrando, mirá, los niños que están con los banderines acá. La verdad que es un día que une a toda la familia, ¿no? Vamos a ver si podemos hablar. Mirá qué bonitos, Luis, ahí están, con los banderines, seños, disfrutando este día, ¿no? Volviendo a poder realizarlo. Sí, habla con ellos. Hola, buenos días. Sí, por supuesto, volver de nuevo a esto es muy importante para ellos también y representamos a los centros infantiles municipales de acá, de nuestra ciudad, así que con orgullo. A ver, ¿alguno se animará a hablar, señor? ¿Que digan este es más charlatán? ¿Eh? No sé. ¿Eh? A ver, hola. Hola, princesa, ¿cómo estás? Hola. No están tímidos, son muy chiquititos, por eso. A ver, son salitas de tres años. Mirá ese moñito, qué bonito que está. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? ¿Qué estás comiendo? ¿Un caramelo? ¿Eh? Qué bonito, están todos tan peinaditos, tan bonitos. Vamos a ver si podemos ir con los más grandecitos, porque son muy chiquititos ellos. Entonces, a ver, mirá, ay, blanco. Pusieron el todo blanco, ¿no? Están haciendo una promoción, una publicidad de jabón blanco. ¿Cómo les va, chicos? Bien. ¿Contento? Sí. Bueno, ¿y cómo estás vos? ¿Contento de poder estar acá? Sí, muy contento. ¿Costó levantarte o no? Sí, mucho. Y difícil levantarse un sábado temprano. Sí. ¿Desde qué hora están acá? Desde las diez y media, más o menos. Ah, bueno, no es tan temprano. ¿Practicaste cómo desfilar, cómo marchar? Sí. ¿Practicaste en casa? Sí. Muy bien. A ver, ¿vos cómo estás? Qué bonitas esas trenzas. Con la bandera de Córdoba, ¿no? Sí. Bueno, ¿contenta también que vas a desfilar? Sí. ¿Practicaste? Viste que es medio paso, 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 paso. Sí, practicé. ¿Practicaste? ¿Cuántos años tenés? Once. Once. ¿Estás contenta de estar hoy sábado? Solo que me tuve que despertar temprano. Claro, más o menos temprano. Sí, más o menos. ¿Vos qué a las siete o no? Claro. ¿A qué hora te despertaste? A las nueve, ocho, por ahí. Bueno, pero ya te vas de... te falta medio año y te vas despidiendo de la bandera. ¿Ya pasás a secundario? Sí. Bien. ¿Contenta de haber estado en la bandera? Sí. Muy bien. Ay, bueno, hola. ¿Cómo estás? ¿Vos también tenés once? Sí. ¿Y cómo estás? ¿Con frío estás toda abrigadita? Sí, más o menos. Bueno, ¿disfrutando este día? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi mamá. Con tu mamá. Bien. ¿Y pudieron desayunar algo? ¿Llegaron a organizarse? Sí. Muy bien. Ahí están los chicos. Y mira, ahí empezó el desfile, mira. Voy a desfilar con la gente acá, si te digo. Ahí empezó el desfile, las agrupaciones de folclore, que recién les hacíamos notas que estaban muy lindos vestidos. Después está la agrupación de folclore allá atrás, también la cautiva, que están todos trajeados del mismo modo, ¿no? Todos con el mismo vestido. Mirá, hasta los niños con los banderines. Mirá, de gaucho. Bueno, la verdad que un día espléndido acá, disfrutando lo que es este Día de la Independencia, Guille, Dani. Claro que sí. Después se viene, van a ver baile. Por eso decíamos, las agrupaciones de folclores van a hacer unas presentaciones que estuvieron preparando tanto para este día. Mirá, qué bonitas que están con las polleras, las mujeres. La verdad, disfrutando este día. A ver si las podía agarrar, pero van caminando avanzando para no retrasarse con el grupo. A ver, la gente, ¿cómo les va? Feliz Día de la Independencia. Gracias, igualmente. ¿Viniste acá porque tenés a alguno de los chicos que van a ver el desfile? Muy bien, a disfrutar este día. Exactamente. Levantaste la cama y encima hace un sol divino. Hermoso, un día hermoso de la patria. ¿Quién viniste? Con mi hija. ¿Y tenía ganas de venir? ¿Estás contenta? Sí, sí. Mirá con los banderines, mostrame el banderina, ahí está. Bueno, y que hacía mucho que no se hacía también. ¿Cómo? Que hacía mucho que no se hacía, que lo podemos hacer ahora. Hermoso, hermoso. Gracias a Dios, sí. Bueno, mirá, también ves la gente que se arrima porque sí. Porque quieren formar parte de este día, chicos. Preside este acto el señor Intendente Municipal, Daniel Gómez Gesteira, quien se encuentra acompañado por las siguientes autoridades. La señora Presidenta del Consejo de...